Mirá, la primer pregunta, ¿sos criticón de la moda, del outfit de las demás? No, 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 siempre dije que no, si no me preguntás y no me pagás, no voy a trabajar gratis. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Muy bien! No tengo por qué criticar ningún look. ¡Ah, bien! Me encantó. No tengo por qué criticar ningún look. Ah, me gusta, me gusta, está bueno. Buenísimo. Bueno, te vamos a contar, estás invitado a la Torre Inquieta, esto vos ya nos dijiste que había, que lo ves el programa, que ves cómo son las cosas, no es un yenga, porque eso es de otro programa, de otra cosa de Buenos Aires, los porteños no entienden nada, esto es la Torre Inquieta, que es San Juanina. Reglas de juego. Empezás el movimiento con una mano, lo terminás con una mano, no podés cambiar la pieza, digamos, ¿sí? Pieza tocada, pieza sacada. Siempre hay una ayudita. Pero bueno, siempre que el director habilite. Te vamos a hacer sufrir. Y tenemos un comodín, que el director dice, se habilita comodín, ya tenemos comodín, y ahí tenemos un comodín que es cambio de pieza. Te podés mover por todo alrededor de la mesa, no hay problema, los chicos se ocupan de que se vea todo. Y esas son las reglas, te vas a enfrentar a nuestro campeón. No es fácil. Soy el más reconocido como perdedor en este programa, pero bueno.